¿Qué es la Marimba Tropical de la Comunidad de Tepetla? Hoy en presencia aquí, la fiesta patronal de San José, en Mazatzongo, nos encontramos en Mazatzongo de Guerrero, hoy en este momento, y cuando ustedes quieran sus contrataciones, búsquenos a la presidencia municipal, ahí se les dará la información más rápida. ¿Algún teléfono que tuviera? Nuestro teléfono es el 278-122-3021, por parte del señor Rufino Moreno Alfaro, el maestro aquí de la Marimba, más que nada. O también, más fácil, localizarlo por rufles. Gracias por ustedes. Claro que sí. Joven, un comentario. Hola, mi nombre es Félix, toco el güiro. Para mí es un honor estar aquí en esta comunidad. Saludos para toda la raza. A su familia, a un amigo, a alguien, a un padre. Aquí no conozco ninguna. Pero allá en su pueblo. Ah, mi pueblo, saludos para mi familia que se encuentra en la comunidad de Tepetla. Un saludo. Vale. Un comentario. Algo a su familia, a cómo ver la marimba, a cómo ver... Lo que pasa es que la marimba se sacó a un proyecto del CDI del estado y ya tiene filmaciones con discos. Ya tienen muchos documentos que están al aire. Únicamente las contrataciones se pueden hacer en la localidad de Tepetla, Tepetla, municipio de San Sebastián, Tepetla, de Puebla. Y ahí ya se programan paramentos rurales. Ah, perfecto. Sí, de eso no hay ninguna inconveniencia. ¿Usted, joven? Sí. Un comentario. Mi nombre está bien. Está bien, la música. Ajá. Su nombre, por favor. También ponernos malos. Ajá, ¿usted toca la batería? Ah, perfecto. Perfecto. Un comentario. Su nombre, por favor. No, Cirilo, por favor. Ajá. ¿Qué tal toca usted la...? Yo toca yo este, ya tengo 15 años. Aprendí ya grande de 12 años. Ajá. Aprendí a tocar una batería. Ah, perfecto. Sí, me gusta. Ya, ya subimos, ya. Ya, ya subimos, ya subimos, ya llevamos. Sí, sí, sí. Éramos una tanda. Pues, practicando, vamos a ver. Ah, perfecto, ¿eh? Ahorita, pues, ya, dio el apoyo al gobierno. Ya acompañamos. Mmm. Ahorita, pues, ya tenemos. Perfecto, joven. Sí. Perfecto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.